Desde Jardines del Sol, tips para tu boda. Una boda mágica la consigues de noche y la consigues a través de la iluminación y de las velas. Actualmente la tendencia de las velas está en todas las bodas. Están cobrando mucho protagonismo, sobre todo en el momento del ingreso. Las vas a poder apreciar al nivel del jardín. Estas velas están colocadas en esferas de vidrio a la altura del suelo y también en altura. Las puedes ver también en la mesa de los novios de una forma muy romántica. Las puedes ver en la barra donde dan un protagonismo y un chic especial en el momento de la decoración. Las velas actualmente están cobrando mucha importancia y es la tendencia actual de todas las bodas de noche. Te esperamos a que vivas una experiencia mágica en Jardines del Sol, tu salón de eventos.